¡Hey Star Wars! ¿Me escuchas ahora? No one wants to be left out of the Star Wars marketing wagon. Los últimos en unirse a la maquinaria promocional detrás del estreno de la película son los de la telefónica Verizon. A better network as explained in a galaxy far, far away. Un comercial de 30 segundos habla de las ventajas de la velocidad de su servicio en una escena con Chewbacca y el Android BB-8. La misma no tiene ninguna relación con lo que pasa en la película, aunque sí fue dirigida por alguien que es asistente de dirección en el film. Obviamente para mantener la integridad de la franquicia. El mundo entero aún está convulsionado con lo que ocurrió recientemente en París. La respuesta de esta artista francesa fue de publicar sus bosquejos ilustrando la vida diaria en la urbe parisina, a manera de recordarnos que la vida continúa. Creo que al final de esta semana todos estamos de acuerdo con que algo de TLC, Tender Love and Care, es just what the doctor ordered. La periodista polaca Gózka Zichovska estuvo de visita en el refugio animal de Senda Verde en Coroico, Bolivia, donde ella recibió el mejor beso de Pimi, un monstruo amable. Ahora, ¿no te sientes mejor? Ha sido una semana dura. Haga alguien antes de salir de hoy. Hazme esa promesa. Yo soy Cristina Costa. Espero verlos en Facebook, Instagram y Twitter. Que tengan un buen fin de... Adiós. ¿Qué se siente saber algo más que tus amigos? ¿Quieres seguir estando al frente de lo que sucede en las redes con la tecnología y el entretenimiento viral? Con un clic en ese botón te conectas con todo nuestro contenido. Un esfuerzo mínimo para seguir siendo el sabelotodo, ¿no crees? Hola, yo soy Rafa. Yo soy Lesslie. Y yo soy Karen. Y nosotros somos los Polinesios. ¡Gracias! ¡Gracias!